En las últimas horas ellos estarían anunciando las nuevas acciones desde la oposición venezolana para continuar rechazando las medidas tomadas por el Ejecutivo Nacional. Para el día de hoy también se espera que la Asamblea Nacional realice su sesión ordinaria donde discutirán estas medidas anunciadas el pasado viernes 17 de agosto y que según hemos podido constatar y conocer de propia voz de los venezolanos ha generado temor e incertidumbre por el porvenir económico del país. Como pueden apreciar a través de las pantallas de Vivo Play y TV Venezuela entonces en este punto específicamente de la ciudad en Sabana Grande la mayoría de los comercios se encuentran cerrados, solo uno que a mi derecha pues abrió sus puertas y el día de hoy entonces no se estaría sumando a este llamado a paro. Este paro que también además ha sido rechazado por fe de cámaras pues indicaban que en un país donde la industria ya se encuentra paralizada pues el día de hoy no se sumarían entonces a este paro. Pues nosotros vamos a continuar haciendo un recorrido por toda la ciudad capital para llevarles a ustedes información de último momento y estaríamos estableciendo entonces un nuevo contacto. ¡Gracias!